Yo creo que hay una ausencia en los ídolos, sabemos que otros equipos tienen ya consolidados a sus ídolos y creo que es una oportunidad para que el Monterrey busque quién va a ser ese referente, es lo único que pediría. Más compromiso y compenetración con la gente, el equipo tiene años y años que han estado separados y esperemos que ahora sí se dé una comunión entre los dos, directiva y oficina. Pues un cambio, un cambio en las contrataciones, que se vea que hay dinero en la Sultana y que queremos bombas. No, pues más que todo éxitos para los rellados como siempre ha sido desde un principio y que esperamos que muchos campeonatos más. Pues mira, de entrada ya se ve que está viendo por la gente algo que estaba pues un poco, no había ese tacto con la gente, entonces de entrada ahorita que llegamos y pues está todo lo de la previa, pues ahí ya se ve el contacto que tiene con la gente, no de entrada. Que le salga lo rayado, que lleva muy en el fondo del corazón, que sienta la institución, los colores, nos hace falta gente de esa. Le deseo de corazón que le salgan las cosas bien y que le eche bastantes ganas con el club, que por nuestra parte tiene todo el respaldo. Vimos bien atento a la encuesta a José Antonio Noriega. ¿Con qué te quedas? ¿O con cuáles te quedas? Pues tal vez con la necesidad que manifiestan de mayor cercanía, ¿no? Es algo que sí se me trasladó y que sí considero de manera natural que es necesario. Es decir, yo no consigo un equipo de fútbol sino una afición porque no creces, no... No trasciendes. No trasciendes, no generas pasión. Entonces, nos debemos uno al otro porque tampoco hay afición sin equipo, ¿no? Porque pues a quién le vas. Entonces, somos complementarios y necesitamos estar, por lo tanto, cercanos. Entendernos ellos a nosotros y nosotros a ellos mucho porque son además nuestro cliente. Son la gente que va y se emociona, son la gente que va y vive, son la gente que va y disfruta. Entonces, vamos a poner mucha atención en eso. Ya lo estamos haciendo y es un punto fundamental de lo que buscamos. ¿Quiénes forman tu equipo de trabajo en Rayados? A ver, hay mucha gente y no quisiera omitir nombres porque todos son y somos importantes. Pero así de forma rápida te podría decir que yo la manera en que estoy tratando de gestionar a la institución es con, deportivamente hablando, son tres equipos, ¿no? El primer equipo dirigido por Víctor, la femenil dirigida por Eva Espejo y después las fuerzas básicas. No menciono expansión porque yo considero que expansión es nuestro último elemento de formación y que se integra también con los jugadores que, por ejemplo, Víctor lo sabe muy bien y le hemos pedido y nos ha ayudado mucho a tratar de tener una sinergia, una sincronía entre el primer equipo y expansión por la cercanía de edad que hay en cuanto a los jugadores que no van a participar con primer equipo, poder tenerlos en expansión y así sucesivamente. Los que no están en expansión, usarlos en la sub-20. Pero bueno, dicho eso, después de estos tres equipos que tienen a su líder, que ya los mencioné, bueno, me faltó Nico Martelotto, por supuesto, Carlos Vela nos ayuda en la gestión del primer equipo y después vienen áreas de servicio a estos tres equipos. ¿Cuáles son esas áreas de servicio? Analítica deportiva, se conoce en muchos lugares como inteligencia. A mí me gusta llamarle analítica más que inteligencia porque inteligencia se necesita en todos los ámbitos, no solo en ese. Entonces, yo le llamo analítica deportiva, tenemos el área de psicología, tenemos el área médica, por supuesto, fundamental, tenemos el área de nutrición y se me está escapando alguna, son cinco, ya dije analítica, ya dije nutrición, ya dije médica, ya dije psicología y preparación física, por supuesto. Entonces, dentro de esas cinco áreas de servicio a los tres equipos, tenemos muchísima gente responsables de área, pero que son ayudados por otra gente y por eso no menciono muchos nombres porque son muchos profesionales dedicados a ayudar al elemento principal del juego, que son los jugadores, son a los que hay que tener a punto para que las decisiones de Víctor, de Eva y de Nicolás Martelotto nos hagan mejores como institución, como equipos. Muy bien. Víctor, hace rato nos platicabas de los que llegaron. ¿Desde cuándo le echaste el ojo a Guzmán, a Gobea, a Cortizo? ¿Desde cuándo? Bueno, a Gobea lo tengo visto primero desde que fue nombrado para estar haciendo algunas participaciones con la selección. Se hizo una indagatoria, una investigación de él tiempo atrás, incluso con Chivas se pensó como mexicano una alternativa por las problemáticas que tiene el conjunto de Guadalajara, que es muy difícil encontrar jugadores que puedan venir mexicanos de un cierto nivel. Entonces, desde ese entonces se le dio un seguimiento y ahora que llegó Tato, se nos da la información o se nos dice, mira, esto es una oportunidad donde el jugador ahorita puede salir de allá en un beneficio incluso económico y deportivo, o sea, porque al final de cuentas, no nada más porque sea un beneficio económico, sino que venga a aportar, porque al final de cuentas creo que lo más importante es lo deportivo y si dentro de lo deportivo se obtiene un beneficio porque es una gran oportunidad el valor del jugador rescatarlo para el fútbol mexicano, creo que eso bien vale la pena. Y Cortizo es un jugador que lo conozco tiempo atrás, debutó conmigo en Querétaro, entonces lo conozco perfectamente bien, sé cuáles son sus condiciones, sé cuáles son sus defectos, he visto que a través del tiempo ha madurado, ha mejorado, incluso mejoró mucho en el equipo de Puebla, produjo un poco más, que eso es algo que es lo que normalmente siempre hablaba con él, su característica la tiene, no la ha perdido, sigue con esa capacidad de individualidad, pero tiene esa madurez ahora que hace las cosas más simples y va teniendo producción. Y de Guzmán es un joven que viene creciendo, que tiempo atrás, por ejemplo, platicaba con Jorge, Jorge Han, en donde nos mencionaba mucho de este jugador, entonces estamos hablando de los 18 años cuando empezó, hoy día tiene 20, se le da un seguimiento a ese jugador, se nos refuerza con la participación de analítica deportiva, en donde tienen unos buenos resultados, buena información, y eso refuerza para poder en un momento dado decir, dar el aval de que este es el jugador que requerimos para que nos venga a apuntalar en el área que requerimos. 20 añitos y con el de ayer, 70 partidos en primera división. Sí, 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 y creo que tiene todavía mucho crecimiento, eso es algo que es muy bueno, y que también, retomando esos temas de lo deportivo junto con lo administrativo, lo financiero, combina perfectamente bien.